Te corrieron del trabajo, tu pareja te dejó, tienes muchos problemas, tienes muchas deudas, sientes que nadie te quiere o sientes que no le importas a nadie. Mis padres, todo lo escuchan. Si te identificaste con alguna de estas afirmaciones, invito a que escuches lo siguiente. ¿Te has preguntado cuáles son los motivos reales por los que nuestro estado de ánimo disminuye? Bien, la depresión o el bajo estado de ánimo puede nublarnos la mente y hacernos pensar que cualquier motivo en la vida puede ser que estemos todos apachurrados y se nos vayan las ganas de vivir. Sin embargo, todas las razones que tú te puedas imaginar casi siempre van a resultar de tres situaciones. Ya sea que tengas problemas de autoestima, que tengas creencias distorsionadas acerca de tu realidad o de ti mismo, o que de plano las circunstancias de tu vida sean demasiado difíciles. A veces se combinan estas tres y pues nos da para abajo. El mensaje que quiero compartirte el día de hoy es que cualquiera que sea el motivo por el cual tú te sientas decaído y trabajas en los primeros dos puntos, es decir, en tu autoestima y en tus creencias, indudablemente vas a poder salir de ese estado de ánimo tan negativo, ya que al desarrollar una autoestima sólida y entrenar día a día a nuestro cerebro para que interprete la realidad de forma más realista, vamos a poder afrontar las adversidades de la vida, que siempre van a estar ahí. A la vida se viene a sufrir, a la vida se viene a aprender, adaptarnos a las circunstancias de la mejor manera posible y a transmitir nuestros aprendizajes a quienes más lo necesitan. O en palabras de los evolucionistas, el propósito de los individuos de cualquier especie es implementar sus mecanismos de adaptación para buscar su supervivencia. Solo aquellos individuos mejor adaptados serán los que llegarán a reproducirse y a transmitir sus genes de generación en generación. En este 2020 estamos atravesando un periodo de cambios y precedentes en todo el mundo y es tiempo de sacar lo mejor de nosotros mismos, es decir, nuestros mecanismos de adaptación. Y no me refiero a que saques la escopeta y vayas a despojar de sus pertenencias a otras personas, ya que lo único que vas a provocar es que aumente el pánico en las calles. A lo que me refiero es que solamente vamos a estar preparados para afrontar las adversidades de la vida. si llegamos a desarrollar una autoestima fuerte, basada en creencias realistas acerca de nosotros mismos y sobre nuestras capacidades, así como en hechos que den evidencia acerca de nuestras propias creencias. Y como este es un canal de consejos prácticos, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar nuestra autoestima. Si sientes que eres feo, no te crees lo suficientemente atractiva para gustarle a tu crush. O si has sentido que la gente te rechaza por no ser valioso o lo suficientemente interesante, tienes solo dos opciones. Quedarte en tu zona de confort y seguir creyendo eso mismo, esperando que algún milagro ocurra y tu vida cambia. O puedes tomar acción. Eso de que la belleza está en el interior es bastante cierto. Aunque yo me atrevería a decir que la belleza no está en el interior, proviene del interior y se instala en tu exterior. Las personas por lo general no somos feas, somos difíciles de ver. Las personas por lo general no somos feas, proyectamos fealdad que es diferente. Vamos a suponer que vas por la calle y necesitas saber la hora. Cerca de ti hay dos personas. Una de ellas tiene la mirada hacia abajo, va encorvado, está vestido con una sudadera negra, trae su gorra y en ningún momento le puedes ver la mirada. También hay otra persona, esta va caminando en una posición herida, con una expresión relajada, un tanto sonriente y haciendo contacto visual con el exterior. ¿Qué tal? ¿A quién de los dos le pedirías la hora? ¿Cuál de los dos parece más agradable para ti? Lo más probable es que la segunda persona tenga una autoestima más sólida que la primera, lo que le hace proyectar más confianza y más seguridad en sí misma. Pero entonces, doctor, ¿cómo le hago para que mi autoestima suba? Paso número uno. Visualiza a tu yo ideal. ¿Hay algo que quieras cambiar de ti mismo? Tal vez te gustaría ser más delgado o más robusto, verte más atractiva, tener mejores calificaciones, destacar más en algún deporte, ser buen bailarín, cocinero, cantante, programador o simplemente destacar en eso que a ti te apasiona. Visualiza eso que realmente quieres mejorar en ti. Paso número dos. Elabora un plan. Si quieres agradarle a las personas, recuerda que primero tienes que agradarte a ti mismo. Si por alguna razón no te gusta tu apariencia, vas a terminar proyectándolo y en consecuencia a las demás personas no les va a gustar tu apariencia. Así que te invito a que hagas algo por mejorar eso que a ti no te gusta. Cambia tus hábitos o tu estilo de vida. Por ejemplo, si no te gusta tu físico y al mismo tiempo quieres volverte bueno en un deporte, practica ese deporte. Así vas a matar dos pájaros de un tiro. Actualmente puedes encontrar tutoriales en internet para todo, así que lo único que te hace falta es tomar acción. Nuestros hábitos nos definen, así que haz algo cada día para volverte la mejor versión de ti mismo. Por muy mínimo e insignificante que parezca, para cambiar un hábito o fomentarnos una buena costumbre, nuestro cerebro requiere al menos 21 días. Esto debido a los cambios que debe realizar para reconfigurar sus conexiones. Lo mismo para reconfigurar tu autoestima. Realiza diariamente algo que te lleve a ser el ideal de ti mismo. Conviértelo en un hábito y te sorprenderás de lo que eres capaz de lograr. Muy bien, si ya han pasado 21 días y ya tienes una autoestima sólida, pero aún te llegan lapsos de desánimo, muy probablemente tengas que trabajar ahora en tu sistema de creencias. Te invito a que revises mi video sobre cómo cambiar esas creencias limitantes para ser la mejor versión de ti mismo. Que en resumen trata de identificar esas creencias que te están limitando y buscar la evidencia de qué tan ciertas son o de qué tan falsas son. Sí, es un proceso que lleva su tiempo y conlleva mucho esfuerzo. Sin embargo, si tú logras desarrollar una autoestima fuerte cambiando tus hábitos y tus creencias, vas a lograr reconfigurar tu cerebro de tal forma que podrás afrontar cualquier adversidad que se te presente en la vida. Incluso te darás cuenta que ahora serás capaz de ayudar a aquellas personas que lo necesitan, que son vulnerables así como tú lo eras antes de cambiar tus creencias y tu autoestima. ¿Pues sabes lo que yo hago cuando yo estoy triste? ¿Qué mucho va a poner? ¿Para qué? Así que te invito a que busques a un terapeuta que te ayude a este proceso de cambio de tu autoestima y de tus creencias. Solo así lograrás tener un estado de ánimo tan fuerte que a tus emociones no las afectarán las adversidades del pasado, del presente o del futuro. También te invito a que me dejes tu opinión sobre este tema, ya sea por aquí o que me escribas via Facebook. Si te gustó el tema, mándame un... Si te gustó el tema, comparte el video y dale like. Si no, mándame un... Esto fue todo por hoy. Hasta la vista, bebés. Sabes lo que yo hago cuando yo estoy triste. ¿Dónde? ¿Habes fatibón? ¿Habes fatibón? estoy diciendo que te lo enseñarna. Gracias por ver el video